hola hola mis amigos bienvenidos una vez más a este mi canal si estás por aquí por primera vez yo soy paola bautista así que por favor te invito a que te suscribas a este mi canal por aquí hay un loguito no sé si a la derecha o a la izquierda o no sé dónde sale así que dale ahí y automáticamente te va a dirigir para que te suscribas pero claro no sólo te quede suscribirte activa la campanita y dale donde dice todas las notificaciones para que para que no te pierdas nada nada de lo que pasa en este mi canal porque esto es un canal variado aquí cualquier cosa puede pasar también estamos abiertos a temas que ustedes sugieren porque nosotros nos debemos a ustedes que son el público porque este canal no estuviese si no fuera gracias a ustedes así que aprovecho para darle las gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí pendiente de mi contenido y me dejan esos lindos comentarios es para mí un placer deleitarme leyendo cada cosa tan hermosa que ustedes me dejan cada vez que yo subo un vídeo así que muchísimas 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 gracias por su apoyo entonces y hoy que lo que le vamos a hacer qué vídeo traigo hoy qué cosa traerá paola qué locura de la bella traerá paola en el día de hoy ustedes saben que yo soy así media extrambótica pero que ustedes quieren no a que sí dígame que sí entonces vamos con intro y te voy a a mostrar lo que he preparado para el día de hoy pues sí mis queridos amigos como lo dice el titular en el día de hoy les voy a mostrar son 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 todos los materiales que compré para el inicio al cole de los niños decirle de antes mano que no está todo hay cosas que aún no han llegado y entonces vamos a esperar que nos lleguen porque lo encargamos en la librería que son unos cuantos libros y cuando lleguen nada pues ya no se lo podré mostrar pero bueno vamos a empezar con las cosas que nos pusieron ustedes saben que aquí todo es doble no si pusieron un lápiz hay que comprar dos lápices porque como son gemelos todo aquí es doble entonces saben que aquí somos muy agayú somos muy grandía nos gusta trabajar poco y por eso todo es doble le he comprado estos dos cuadernitos que pidieron lo pino en este cuadernito y pues yo cogí este dos uno de este un azul y uno verde aún no lo he identificado para quién y quién pero yo sé que este va a ser para martín y este va a ser para lucas luego de terminar aquí me pondré a ponerle no hay su nombre en los cuadernos nos han pedido toallita entonces para mandarles al colegio y yo pedí pegamento en barra uno para cada uno pero en el pack venían tres entonces si alguno pierde uno en el colegio pues ya tengo una respuesta puesto entonces aquí tengo tres tres pegamento goma de borrar nos pidieron de esta de la milán cuadradita una para cada uno pero claro como el pack y te traía cuatro pues bueno pues lo compramos así y así es mucho mejor nos han pedido que compremos una cajita en el cual ellos allí van a tener sus materiales aquí está esta cajita aquí yo le pondré el nombre de cada niño la medida que me pidieron era un poquito más pequeña pero no encontré o era muy pequeña o era muy grande entonces yo no pues nada esta es la ideal entonces tenemos esta y tenemos la otra estas dos cajitas porque allá van a meter entonces todos los materiales de ellos los lápices y demás eso fue una cosita que compré esto no me lo pusieron en la compra pero yo decidí comprarle estos calzoncillitos a los niños porque ustedes saben que como crecen como la espuma y echan un pancita y demás engordan pues ya los pantaloncillos pues que él tenía aquí en casa le quedan un poquito pequeño entonces nada compré este pack que trae tres tres y tres a ver cuánto nos dura un poquito ustedes saben como la que son madres saben no nos han pedido lápiz fino entonces uno para cada uno y yo cogí este pack de lápiz fino de la marca Auchan toda esta compra la hice en el El Campo entonces uno para cada uno pero así yo guardo aquí ustedes saben que los lápices y demás se pierden muchísimo entonces pues si se pierden pues yo tengo aquí nos han pedido también uno unos estos estos resaltadores no de punta fina rotuladores son resaltadores y rotuladores de punta fina uno para cada uno de la marca Eddin ya ustedes saben ya no conocí esta marca pero bueno la busque la busque la busque la hasta que la encontré allá nos han pedido también un paquete de esta cera cera fina de 12 y claro ustedes saben que son dos y una para cada uno aquí están aquí están su cera para los niños su cera fina nos han pedido también un paquete de rotuladores grueso de 12 rotuladores aquí están dos y dos para los niños para cada uno también nos han pedido folios que llevemos 100 y 100 entonces yo me compré un folio de 500 porque claro no había 100 y 100 entonces ahora tengo que dividir un paquetito y un paquetito para cada neno y luego entonces el resto me quedo aquí en casa para hacer deberes aquí en casa hacer dibujos y que si le piden más allá pues le mandamos y otra cosa que nos han pedido es la mascarilla ahora yo compré estas así desechables para que se vayan acostumbrando un poco esta es de 3 a 12 años también la compré allá en el al campo y esta trae 10 10 unidades ustedes saben que esto va a ser ni una semana pero bueno ustedes saben que hay que mandarle llevarlo con una apuesta y mandarle una de respuesta allá en su cosita entonces cuando se le tropee una yo le mandaré dos a cada uno porque yo conozco los hierros de mi camión como dicen allá otra cosa es los mandilones de los mandilones del año pasado yo solamente pude salvar uno porque los demás se pusieron muy feo al ello bregar con masilla y demás pues se manchaban y se ponían horrorosos entonces estos son los mandilones el año pasado yo lo le puse aquí el nombre de cada uno de ellos y con las iniciales de los apellidos hoy ahora no me dio tiempo porque la cosa tan rápido hicimos la reunión esta semana y esta semana justo van a empezar el colegio entonces ustedes saben que vamos a la carrera a lo mejor más adelante pues si le ponga el nombre se lo mandé a abordar ahí porque me gusta así es más fácil y así se sabe que es de ello entonces yo como tenía uno entonces me pedí tres aquí están los voy a comprar a Mercedes menos mal que habían tres miren uno dos y tres ustedes saben por eso de que le digo como van van lo van a mandar todos los días entonces el que me traen hoy pues ya no no lo mando con ese mañana lo lavo mañana y mañana van con el que yo tengo aquí en casa dobladito y planchadito y así no me no me hago bien otra cosa que nos han pedido es mis queridas amigas otra cosa es las bolsas donde vamos a mandar la 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 merienda esto no lo tuve que comprar porque yo tenía aquí en casa de hecho esta viene con su nombre y de cada uno esta la de Lucas miren que chula y esta era de Martín esto se lo regalaron cuando ellos nacieron una compañera y amiga del trabajo de mi marido que Lorena muchísimas gracias yo sé que tú no vas a ver este video pero esto ha sido lo mejor todos los regalos que nos hicieron fueron buenos pero esto mi amor que en el momento ahí cuando estaba pequeñito pues casi no la usé y también vino con unas mochilas la mochila yo la utilizo cuando vamos así de paseo pues ahí le pongo una muda le pongo toallitas y ahí salimos por ahí carrete de arriba entonces nada y yo tengo esta otra esta ya no tiene su nombre pero tengo esta y también tengo unas rojas que tengo que buscarla pero por lo menos tengo a manos estas entonces por aquí me salve un poquito no tuve que gastar pero si tuve que comprar un porta mascarilla que nos han pedido fui a buscar algo más pequeñito miren que cosa más bonita la quería más pequeña pero volaron porque ustedes saben que todo el mundo anda corriendo buscando esta cosita esto es oro aquí señores porque aquí le vamos a mandarle la mascarilla de repuesto al niño no se bien dicen que se lo pongan como en el mandilón ahí pegado pero bueno yo a ver que hago como se lo envió mañana y que no me lo vayan a perder porque mira que bonita están a mí me gustan yo creo que me voy a comprar uno para mí para meter mis mis mascarillas me dio envidia a que están bonitas díganme cuál fue cuál le gustó más de las bolsitas estas están bien chéveres la verdad que sí pues nada chicas eso es todo lo que yo compré y las cosas que tenía el mandilón que tenía por ahí pues lo tengo allí ya dobladito para mañana ponerse ya ustedes saben que tienen que salir de casa con su mandilón voy a ver si puedo hacerle unas fotitos mañana o le hago otro video de ellos caminando ahí para su colegio yo estoy un poquito emocionada por la vuelta al cole también un poquito nerviosa y sabe un poquito ahí de todo tengo un cúmulo de sentimientos pero bueno yo te confía en Dios en que todo va a salir bien pues nada mis amores eso es todo todo lo que compré me faltan los libros que estoy esperando que me llamen de la librería porque ustedes saben que ellos lo encargan tengo que mandar a comprar dos de mate y dos de psicomotricidades montruosa algo así entonces nada yo vamos a dejar esto hasta aquí muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video decirte que si aún no te has suscrito a mi canal por favor te suscribe por aquí hay un iconito dale ahí dale like a este video activa la campanita y dale donde dice todas las notificaciones para que no te pierdas nada nada de lo que pasa en este canal también me ayudaría mucho que tú compartieras este video para que llegue a más personas y yo seguir creciendo en esta comunidad y decirle que por favor no salten los anuncios yo sé que sí tenemos anuncios y que en los videos suelen salir hasta más de cuatro anuncios pero si no son muy largos por favor no los mitas porque ustedes saben que esos son los que pagan y estamos aquí batallando en esto ¿no? para ver si llegamos si logramos escalar entonces déjenme en los comentarios si ya ustedes compraron sus útiles que compraron que les gustó de estas cositas que yo compré nada y eso es todo como son pequeños no se compra muchas cosas ahora cuando ya sean más grandes que tengan grado más alto pues sí hay que comprar más y yo también les seguiré haciendo videíto de esas cosas el año que viene si estamos vivos jejeje bueno nada nos vemos en otro video y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí adiós chao ¿no? no 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 Gracias por ver el video.